también Claudia hace la observación de que todas eran sus novias y no sus esposas y le pregunta que por qué esto era así y Sergio Andrade le responde que no, que no todas eran sus novias, que se casó en cuatro ocasiones la primera vez con Guadalupe Casillas, la segunda vez con María Raquené, la tercera con Alina Hernández y la cuarta con Sonia Ríos y que actualmente estaba muy felizmente casado con ella entonces pues ahí no nos explicamos Silvia qué pasaba con ella, verdad y le dice, bueno Claudia también le empieza a decir las edades de las chicas y le dice no, 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 no me quieras decir que yo anduve con puras niñas porque yo me casé con mi primera esposa tenía 19 años y Sonia Ríos ya tenía 26 años cuando nos casamos las únicas que estaban más chicas eran María Raquenel y Aline pero nos casamos muy enamorados y bajo el consentimiento de sus padres entonces vean cómo este personaje transversa toda la historia cuando ahora sabemos que él lo romantiza y no era así la historia, había horrores y atrocidades atrás de todo esto luego también platica de las hermanas de la cuesta que tenían mucha envidia entre ellas y que eso lo podemos ver en las cartas que le enviaban a sus papás por ejemplo hay una carta que le envió Carola a sus papás desde España cuando estaban allá donde al final de la carta termina diciendo traiganle a Katia unos lentes de botella porque ya no ve y unos colores para que pinte porque ya no sabe pintar ya no sabe escribir, algo así le escriben como unas cartas burlonas y luego también Sergio Andrade dice que como nos explicamos que los papás de las hermanas de la cuesta viajaron hasta España y estuvieron muy contentos con ellos paseando y divirtiéndose y sin pagar nada, con todo el viaje pagado, aviones, hoteles y que por qué ellos no cuentan también esto luego menciona que tenía muchos meses de no ver a Gloria Trevi porque ella no era su representante y que mientras él estaba en España ella pasó muchos meses en Estados Unidos, en México, en Sudamérica que nada que ver, que no sabe por qué lo relacionan con él y bueno aquí Claudia Dicas hace un análisis y dice que Gloria fue una de las piezas indispensables en esto sobre todo porque era la mina de oro de donde Sergio Andrade sacaba todo su dinero para todo este deleite, para poder pagar hoteles, aviones, restaurantes alquilar tantas casas, mantener a tantas personas y bueno también le dice que Karina Ayapor ha cambiado la versión de los hechos en muchas ocasiones lo cual significa que es una mentirosa y que está mintiendo en todo momento pero no, lo que pasa es que estaba amenazada, estaba coaccionada, estaba manipulada y mientras ella fue teniendo pues ayuda psicológica ella empezó a decir la verdad y es por eso que cambió la versión de los hechos y ahí es cuando enseña las cartas y menciona que son cartas que están hechas a puño y letra de Karina Ayapor pero volvemos a lo mismo, coaccionadas, manipuladas y amenazadas obligadas a escribir ese tipo de cartas luego Claudia Dicasa hace mención que una de las últimas favoritas de Sergio Andrade fue Karina Ayapor y después la siguiente favorita fue Carola con la que seguía teniendo contacto incluso cuando él ya estaba en la cárcel también menciona como Sergio Andrade cuando ya habían extraditado a Gloria Trevi a México ya tenía seis meses Gloria Trevi en México y él la seguía espiando en una de las cartas que le muestra le dice hola te viene una entrevista que diste en la televisión sales tú muy bien, Mari también pero la persona de al lado sale muy pálida no sabemos quién es la tercera persona que sale en esa entrevista y así qué miedo que aunque ya no estaban en el mismo lugar él la seguía vigilando y él le seguía enviando este tipo de cartas tanto, no sé, bueno yo supongo que tanto a Gloria como a Mari y como a lo mejor a las demás chicas pero estas cartas pues muy inquisitivas diciendo que como que la seguía espiando o que tenían personas que le seguían dando detalles de lo que hacían ellas y luego también muestra una carta de Carola cuando ella ya estaba lejos de él Sergio ya estaba en la cárcel y la forma de escribir de Carola Carola seguía espiando a su hermana Carla y en esa carta ella acusa a su hermana Carla de que sale muy temprano llega muy noche tengo que espiar sus cosas para ver si tú también la escribiste si tú la has escrito a ella como en una competencia todas pero todas a la vez acusándose unas a otras y todas habían caído como en una manía como en una enfermedad como en un algo súper raro donde todas se acusaban por mínimos detalles que fueran en esta carta la verdad que le escribe Carola a Sergio Andrade estando él ya en la cárcel es una carta muy perturbadora Sergio Andrade también le hace mención que desde 1996 Carola de la Cuesta fue la dueña de la empresa Conexiones Americanas que tenía que ver todo con los discos y los contratos de Gloria Trevi y en esta carta perturbadora que Carola le escribe a Sergio le escribe que ahora su hermana se siente mucho y está muy presumida que ella supone que porque es la dueña de esta empresa y que sale muy temprano que llega muy tarde y que ella supone que porque tiene muchas cosas que hacer que está muy ocupada ahora que es dueña en absoluto de esta empresa y bueno yo supongo que estas chicas seguían manipuladas a los meses de salir con Sergio Andrade le pone que lo extraña mucho que lo quiere ver que quisiera estar con él y conforme fueron pasando los meses yo pienso que ellas se fueron dándose cuenta abriendo los ojos y alejándose de este personaje tan espantoso y es lo que comentaban el tiempo que ellas estuvieron en este grupo en esta secta el tiempo que tardó en Sergio Andrade irlas manipulando coaccionando amenazando para que llegaran a este punto es el tiempo que también se necesita para que ellas vayan abriendo los ojos y para que ellas regresen a una cierta normalidad y es por eso que las víctimas de muchos de estos delitos de manipulación de trata de personas de bió hablan hasta después de 10 de 20 años debido a este proceso psicológico luego Claudia Di Caza va a comentar el caso de Wendy Castelo pero bueno antes dice que todas ellas tienen como rasgos en común que todas son como ignorantes que tienen poca educación escolar que vienen de familias disfuncionales de familias muy humildes donde ellas tienen una gran sed y hambre pues de ser famosas de salir adelante de ganar dinero comenta el caso de Wendy Castelo que ella en una de las cartas le escribe a Sergio le platica que en su infancia ella fue muy infeliz que sus papás se divorciaron cuando ella tenía tres años pero que ella se acuerda que desde que tenía dos años tenía mucho miedo de su papá y que lo veía como si fuera un vampiro y bueno sigue leyendo esta carta de Wendy Castelo que la verdad es una vida muy triste la que ella vivió menciona que pues nunca pudo expresarse con su familia nunca hablaba con su mamá ni con su papá que cuando ella tuvo su periodo se puso a llorar muchísimo porque su mamá nunca le había platicado esto y menos de educación sex tampoco que en la escuela también la buleaban mucho le desean las rancheritas a ella y a otras dos amigas más que su mamá nunca la cuidaba que su mamá siempre salía con muchos hombres y que a ella le daba mucho coraje que todas las noches salía con un hombre diferente tuvo otro hermanito de otro señor Wendy Castela y Castelo y a la vez menciona cuando estaban casados sus papás la hermana menor de su mamá vivía con ellos y que al poco tiempo también ella tuvo un bebé de su papá que en un principio se enojaron las hermanas pero que después se reconciliaron y hasta se contaban sus intimidades y que después el señor se fue con otra señora con la que también tuvo hijos pero después un día volvió y volvió a tener otro hijo con la hermana y que bueno que era un despapalle su familia que ella no tenía la confianza de estar con ellos que su mamá nunca la cuida bueno sus papás nunca la cuidaban y que ella muchas veces pudo ser vio o abusada mientras estaba jugando en la calle pero que a su mamá no le importaba entonces esto a ella la hizo ser muy retraída muy tímida y odiar a los hombres nunca se quería juntar con los niños de su escuela y que por eso también le llamaban así las rancheritas pero que por ese tiempo que había muchos conflictos en su familia porque su papá tenía muchos hijos y porque había tenido relaciones con su mamá y con su tía o sea todos esos problemas que ella tenía descubrió a Gloria Trevi y era lo único que le importaba escuchar las canciones de Gloria Trevi y era como un descanso para ella en una ocasión compró la revista y en la revista venía que estaban buscando una chica que se pareciera a Gloria Trevi para su película para una de las películas de Gloria Trevi y ella no dudó en enviar una carta y enviar también sus fotos su prima también así lo hizo ellas son de Baja California y cuál sería su sorpresa que a los pocos meses le llamaron por teléfono era Alina Hernández para mencionarle que había sido seleccionada su papá la acompañó a México hizo el casting le echó muchísimas ganas al casting y quedó y dice que fue muy feliz en sus clases lejos de su familia lejos de todos estos problemas que cuando volvía a su casa ella quería regresar a la academia porque ahí es donde ella era feliz y aquí me llama mucho la atención porque dice quería estar lejos de mis papás quería seguir conociendo gente quería seguir conociendo muchachos quería seguir viajando o sea cuenta una vida idílica al lado de Sergio Andrade cuando esa no era la realidad y menciona que esta prima que también envió la carta y que no quedé seleccionada desde ese momento le tuvo mucha envidia a Wendy y que cuando Wendy volvía si la veían gorda decían que porque estaba embarazada si la veían bajada de peso le decían que porque era anoréxica como que su tía siempre estaba buscándole algo malo sacarle algo malo de esta academia de Sergio Andrade y de Gloria Trevi pero que nunca encontró nada malo y que todo esto lo sabía Gloria Trevi que su mamá no la quería también sabía de todos estos problemas y que Gloria Trevi le daba muy buenos consejos y que a pesar de todo esto le decía llámale a tu mamá búscala reconcíliate con ella incluso vuelve con ella pero que ella no quería porque para ese entonces ya tenía 22 años ya ganaba su dinero cosa que pues es falso ellas nunca recibieron ni un quinto de las manos de Sergio Andrade pero me da mucha tristeza Wendy Castelo porque imagínense que vida tan difícil vivió desde niña tan triste y encajó perfecto en la psicosis y en esta idea tan enfermiza que tenía Sergio Andrade y como ella yo pienso que las demás víctimas pasó lo mismo con ellas encajaron a la perfección en este juego maquiavélico y malvado de Andrade y luego menciona Claudia que Wendy le sorprendería mucho cuando también la vio en el programa de Cristina Saralegui y donde empezó a revelar todas las historias horripilantes que vivió al lado de Sergio Andrade y entonces ella dijo y entonces la carta que me enseñó Sergio Andrade y con lo que está declarando Wendy Castelo como que no coincidía no tenía congruencia lo que decía uno o lo que decía el otro o lo que le escribía a Wendy en la carta y lo que ahora también estaba revelando y que Claudia pensaba pero bueno si no quiere estar con Sergio Andrade va a querer estar con su familia después de todos los problemas que tenía con ellos como que no entendía esa parte después en una de las cartas de los correos electrónicos le pregunta a Sergio Andrade que si se la pasaba si se dedicaba a ser hijos y él la para en seco y le dice que no hablen de esos temas y que lo que está diciendo es una tontería porque si tuvo 16 años de relación con todas estas chicas imagínate cuántos hijos hubieran tenido y sin embargo son pocos pero ahí pues obvio que no se hablan de los múltiples abo que sucedían también no sabemos si hubo alguna otra desgracia como la de Ana Dalai son misterios y son cosas muy raras que pasaban en ese grupo y que tal vez nunca sabremos y lo más triste es que este hombre sigue libre cuando debería estar refundido en la cárcel por el resto de su vida por todo lo que le hizo a todas estas niñas porque eso es un delito y eso se debería de castigar después también empieza a hablar sobre Alina Hernández y menciona que todas dicen que el gancho fue Gloria Trevi sin embargo qué pasa con Alina Hernández ella conoció a Sergio Andrade cuando en el 89 cuando Gloria Trevi todavía ni había sacado su disco entonces que Gloria Trevi fuera el gancho pues eso no es verdad y menciona que también es muy raro porque todas dicen que vivían con ellos sin embargo el caso de Aline fue excepcional fue aparte porque ella todos los días regresaba a dormir a su casa ella solo iba unas horas dos días a la semana y después estaba todo el tiempo con sus papás bueno con su mamá y con el esposo de su mamá y también menciona que el modo de haber conocido a Sergio Andrade no es como lo cuenta ella en su libro sin embargo tuvo que mentir para poder revictimizarse más porque nadie le iba a creer al decir que se conocieron en la XCW que también ahí trabajaba su mamá que tanto Gloria como su mamá compartían horario laboral y compartían el mismo trabajo y es ahí donde se conocen y donde ella le pide una oportunidad para su hija que eso no lo podría contar porque entonces entraría cierta culpa por parte de la mamá pero volvemos a lo mismo la mamá pues le estaba pidiendo una oportunidad artística para su hija en ningún momento le pidió que abusara de ella y bueno aquí Andrade le enseña muchas cartas de Aline Hernández que Aline le escribía son cartas de sus cuadernos de la escuela porque ella todavía todavía seguía yendo a su escuela de dibujitos que le hacía le hacía su nombre con dibujitos con corazoncitos pues cartas muy infantiles parece un noviazgo de secundaria como pues lo era para ella y él menciona que ella estaba obsesionada con él y que ella desde que lo conoció quería casarse con él y así lo comprueban estas cartas son cartas muy fuertes otras pues muy tiernas si tú te pones a leer pues son cartas de novios pensarías que se la está escribiendo a otro muchachito de 14, 15 años sin embargo se las estaba escribiendo a un señor que ahí está lo raro y lo maquiavélico de todo esto y bueno hablan de todas las víctimas menos de Gloria Trevi esto se me hace muy extraño y después menciona que pues Aline Hernández no fue ninguna víctima que ella se hizo pasar por víctima pero que a las autoridades no les contó que había sido esposa de Sergio Andrade tampoco no le presentó todas estas cartas y que años más tarde pues lo lo demandaría le haría este escándalo le escribiría este libro pero que él sabe que fue simplemente por celos y por revancha contra las demás mujeres que estaban con él luego también menciona que las hermanas de la cuesta no entraron las tres al mismo tiempo que primero entró Katia a la edad de 16 años luego Carla de la cuesta a la edad de 18 años y luego Carola de la cuesta a la edad de 16 años y Katia creo que entró en 1991 después Carola en el 95 y al último en el 96 Carola y que pues desde un principio ellas no se llevaban bien y que eso lo podemos constatar en las cartas y vuelvo a mencionar que los papás cuando viajaron con ellos en España porque no se percataron de estas manipulaciones de estos golpes que ellos las vieron muy bien a sus hijas y que porque ellos no han comentado nada de esto porque han callado esto y Claudia de Casa pues finaliza el libro mencionando que desde que supo de Sergio Andrade desde que era joven que era compositor director artístico pues había muchos rumores acerca de él de que andaba con muchas mujeres con muchas artistas y con muchas de ellas a la vez pero que eran simples rumores y que cuando salió el libro de La Gloria por el Infierno se sorprendió al ver que su amigo Rubén Aviña es el que había escrito el libro porque dice que Alí no podía ni escribir tres párrafos y quedó sorprendida con todas las atrocidades que se contaban luego también menciona que Gaby que también fue pareja de Sergio Andrade mencionó que el día que Rubén Aviña conoció a Lynn Hernández que ella estaba debajo del escritorio no estaba precisamente escribiendo una plana sino que estaba haciendo otro tipo de cosas y que quién mejor que ella porque ella hacía lo mismo con Andrade y pues bueno es un libro muy extraño muy polémico los correos electrónicos que se estuvieron escribiendo la verdad están muy intensos muy manipulables muy enredados a veces si parece como si tuvieran una relación más allá otras veces profesional hasta aquí con esta reseña por favor dime qué te pareció si te ha gustado suscríbete es muy importante para mí regálame un like dale click a la campanita envíame todos tus comentarios ahora también puedes ser miembro de este canal nos vemos en la siguiente reseña y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!